Sí, todos los años, durante Semana Santa, se emite en películas religiosas. En esta nota, vamos a recordar algunas de ellas, que es casi una obligación ver. Que las vemos todos, todos los años. No importa. Paolo se compra su cancha, ¿no? Y en el único día santo de su vida, decide ver, decide ver los diez mandamientos. Martín es hincha de Benjur, por ejemplo. Martín es hincha de Benjur. Benjur también, el gringo, alguna más. Cleopatra, ven algunos. Y Fiorella, Fiorella, Fiorella es hincha de la vida de Jesús. Adelante. Cada año las vemos casi por obligación, o quizás porque no hay nada más que ver. Pero lo ciertito es que al paso del tiempo, las añejas pelis de Semana Santa se ponen mejor. Como si un brillo fuera mayor en cada emisión. Espartaco. Kirk Douglas nunca soportó haber sido choteado del papel protagónico en Benjur en 1959. Y al año siguiente, decidió producir su propia cinta, siendo el héroe. Después de una riña con su primer director, eligió a Stanley Kubrick, con quien no dejó de mecharse durante toda la realización. En las inolvidables escenas de batalla, Kubrick empleó a más de 9.000 extras miembros del ejército español. Entre ellos, algunos figurantes enanos, provistos de cuerpos falsos. En el momento de la acción, falseaban sus descuartizamientos. Cleopatra. Protagonizada por la única, Elizabeth Taylor. Cleopatra usó más de 65 vestidos. En pleno rodaje, Elizabeth Taylor fue internada de emergencia. Le practicaron una traquetomía y la cicatriz tenía que ser cuidadosamente tapada para la filmación. Los 10 mandamientos. Charlton Heston repitió el éxito con una película épica. Que fue rodada en los mismos escenarios narrados por las santas escrituras. Particularidades de esta cinta. Séfora, la abnegada y sumisa esposa de Moisés, es interpretada por Ivonne de Carlo. Nosotros la conocimos más como Lili. Los monstros. La familia Monster. Con Ivonne de Carlo como Lili. Nunca oí hablar de los de Lili. Y hay que cuidar el abolengo y la alcurnia de los monstros. Moisés, con el poder de Dios, abre el mar para la liberación de su pueblo. El faraón quiere ir tras de ellos. Agradezcan al señor y partemos ya. Gracias, señor. Gracias, señor. Escuchó la banda sonora. La musiquita mantuvo vigencia. Gracias a un torpe héroe de todos los tiempos. Moisés, ¿y ahora quién podrá defendernos? ¡Yo! ¡El Chaculín Colorado! ¡No contarán con mi astucia! ¡Síganme los buenos! La pasión de Cristo, la versión más moderna e impactante que narra las horas previas a la crucifixión de Jesucristo. Jim Caberciel, cuyas iniciales son J.C., como Jesucristo, inició la producción con 33 años de edad. Él se sometía a 10 horas de maquillaje. 2 de la mañana debía estar despierto para su interminable sesión. Caberciel sufrió graves lesiones durante los intensos días de rodaje. Se dislocó el hombro cargando la cruz. Durante la escena de la tortura, el flagelador le hizo una herida de 35 centímetros. Padeció de infección pulmonar por el inclemente frío y, mientras estuvo suspendido en la cruz, fue alcanzado peligrosamente por un rayo. ¡Lagy! 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 Indiscutible, la más vista y premiada, Benjur, protagonizada magistralmente por Charlton Heston, interpretando al aguerrido Yuda Benjur. El recordado, de Nielsen, estuvo a punto de formar parte del reparto, el papel de el malvado tribuno Mesala. Es más, aquí lo vemos, sin cana alguna, en su primera prueba de cámara. Todos recordamos la estrecha amistad entre Yuda Benjur y Mesala. Gorr Vidal, uno de los principales guionistas de la cinta, propuso una relación homosexual con ambos personajes. Es decir, de chiquillos los dos jugaban a hacer cositas. ¡Aquí está cerca! ¡De todo modo! Otro momento memorable de esta superproducción, la carrera de cuadrillas. Más de 15.000 extras participaron en el rodaje que tomó tres meses para tener culminada la escena. Según las leyendas, un doble murió durante la tercera semana de rodaje. Benjur, entonces, lidera el ranking de las pelas de Semana Santa, más de uno, sin lugar a dudas, disfrutará de alguna de ellas. En este fin de semana largo. ¡Eve, hombre! ¡Eve, hombre! ¡Eve, hombre! ¡Eve, hombre! ¿Qué tales películas? ¿Tú te imaginas cómo va a ser ahora la nueva versión, con toda la tecnología que hay ahora a disposición? con todos los medios que hay ahora la nueva versión de Ben Hur ¿por qué me hace esa cara Martín Cací? ¿y por qué habla así micro? no me da ¿pero tú prefieres la versión original porque me parece analicio es que mayor esfuerzo para conseguir los extras alocaciones grandes producciones y siento que ahora la nueva película todo lo va a resolver la computadora que agua fiesta de verdad o sea ¿no te gustó gladiador con Russell Crowe? sí pero por eso Ben Hur tiene eso que te hace prenderte esta película a pesar de que la repiten todos los años que era lo maravilloso haber hecho sin tanta tecnología tremendo peliculón o sea no vas a ver cuando salga Ben Hur la nueva no vas a ir a verla no ¿por qué? o sea no fuiste a ver La Pasión de Mel Gibson sí la pasión sí pero no voy a ver Ben Hur la nueva versión pero sin la pasión también es con computadora no quiero yo quiero Ben Hur antiguo ya quítale el micrófono ya sí puede haber la pasión no no quieres ya y sigues el Semana Santa no el Semana Santa sí nada hay chistes malcriados nada hay que respetar pero no entiendo tú no quiero porque o sea así como te gusta eso también no 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 como te gusta Ben Hur por el despliegue también hay películas ahora que se hacen mitad despliegue y mitad no llenas el coliseo romano sino que los lupeas pues es normal es parte del no quieres de verdad que cuando salga Ben Hur vamos a ir en mancha donde nos vamos a llevar de verdad no tú no vas a ir muy bien no